Uff. Las polémicas siempre van a estar a la orden del día. Con más razón si los protagonistas son dos personajes con una relevancia enorme. ¿Acaso alguien puede negar que Bad Bunny continúa siendo uno de los artistas de momento? Para nada. Imposible negar eso de Benito. Así como tampoco podemos negar que Frank Sinatra es uno de los cantantes más memorables de toda la historia. ¿Pero qué dirían ustedes si les decimos que una prestigiosa revista hizo una comparación entre ambos? ¿Lo creerían posible? Bueno, eso es lo que ha hecho la revista estadounidense Time, quien no tuvo ningún tapujo en poner a ambos artistas como centro de atención. Polémica por comparación que hizo la revista Time sobre Bad Bunny y Frank Sinatra. Bad Bunny ha logrado algo inimaginable. Y es que a pesar del corto tiempo que ha estado en la industria musical ha batido récords mundiales gracias a su música. ¿Para qué negar que sus canciones han pegado de la mejor manera? Por eso no resulta extraño verlo en portadas de diarios o revistas, pero esta vez ha ido más allá de eso. Sí, todavía más allá. Y con lo que les contemos van a entender a lo que nos referimos. Hace poco, el vocalista de Gorilas, Damon Albán, no tuvo ninguna duda en elogiar la voz y el talento de Benito. Bueno, algo de lo más normal porque no ha sido el único que reconoce las habilidades del nacido en Puerto Rico. Obviamente, después de sus palabras, éstas causaron un revuelo total porque las opiniones se mostraban totalmente divididas. Pero como este tipo de debates le encanta a la gente, no fue el único caso en el que se habló de algo parecido. Todo esto lo decimos gracias a una nueva edición de la revista Time, que hizo lo propio con respecto al cantante, pero ellos decidieron ir un paso más adelante aún. ¿A qué nos referimos? Bueno, resulta que en esta portada, la revista estadounidense quiso dejar muy en claro su posición y comparó a Bad Bunny con Frank Sinatra. Esto sí que es una enorme discusión. Tal vez esa fue una de las razones por las que fue el elegido para esta nueva edición. Una en la que Time no se guardó nada y destacó lo mucho que ha logrado el cantante en sus siete años de carrera. Y sí, relativamente es poco tiempo en la industria musical. Por eso compararon a Benito con figuras como Frank Sinatra, Michael Jackson y Beyoncé. Más que nada por su éxito comercial y descomunal. Estamos con ustedes en esto. Yo siempre digo que si me escucharan mil personas y me presentara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz, pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible, porque siempre quiero dar más y más y más, declaró el cantante en la entrevista con el mencionado medio. Aunque mil personas siendo el artista que es, suena muy poco. Tal vez debió decir otro número. De lo que sí podemos estar seguros es que Bad Bunny es en la actualidad el artista más escuchado en Spotify. Y lo más probable es que lo siga siendo por un buen tiempo. Pero eso no fue todo porque también ha participado de los famosos premios Grammy, donde ya ha podido ganar unos cuantos premios. Para alegría de muchos e indiferencia de otros, Bad Bunny es un fenómeno mundial y de ahí viene que Time lo compare con figuras como Frank Sinatra. Una verdadera locura.